Retomamos entonces, estamos en el video número 7 entre modernidad y posmodernidad, hay 4 videos de modernidad, vamos ahora en el tercer video de lo que ya sería la parte de posmodernidad. Siempre haciendo una correlación con el video anterior para arrancar, vimos la importancia que tiene, la capacidad que tiene el hombre realmente, que ponerlo con mayúsculos para hacer macanas, para hacer cosas que quizás no debería haber, no debería existir, no deberían hacerse. Pero el hombre tiene la gran habilidad de decidir, el hombre tanto sujeto, el hombre decide según intereses determinados si va a generar cosas positivas para la vida o si va a generar muerte. Estos son uno más de los grandes ejemplos de la muerte, por supuesto, de lo que es capaz de hacer el hombre. Vamos a pasar entonces, como les decía, a esta persona que tiene una, aporta una nueva idea, según Bauman, en el año 2025 ha nacido hasta el 2017, un rango importante de vida. Este hombre propone lo que llama la modernidad líquida, o sea, esta transición, esta culminación de la etapa de modernidad entrando en lo que él le llama una modernidad líquida. Donde, en su obra, él siempre está diciendo, y está hablando del consumismo como un nuevo elemento que aparece, digamos, en nuestra época, la globalización, las diferencias de clases, las clases sociales, el socialismo, el holocausto que estuvimos viendo, la hermenéutica que significa la interpretación de todo, y las nuevas pobrezas, ¿no? Pongo acá adelante la modernidad porque arranca, por supuesto, pensando y entendiendo a la modernidad como lo que anteprecede a lo que, a su obra, ¿no? De lo moderno a lo postmoderno, donde él lo llama esa modernidad líquida. Vamos a ver un poquito eso. Si la cultura moderna era una cultura profunda, podemos hacer una metáfora de que es la raíz de este árbol, una cultura profunda y arraigada. En conceptos rigurosos de la moral, del hombre, vimos muchos conceptos que eran muy importantes, ¿no? La solidez de la modernidad, toda basada en la razón y nada podía moverse por fuera de ella. Entonces, una cultura de enraizamiento, lo sólido conserva su forma, persiste en el tiempo, podríamos decirlo, pero lo que se licúa, como él llama, lo que empieza a desvanecerse o desarmarse, es toda esa solidez, muchas de esas cosas de la solidez. La modernidad líquida se refiere a que hoy vivimos tiempos como fluidos, tiempos como inestables, ¿no? Entonces, empezamos a adentrarnos un poco en una situación un poco reflexiva, ¿no? Para ver si... y hacer como contraponer lo que pasaba y lo que empieza a suceder para ver si estamos muy errados o no. Y acompañar a Bauman en su pensamiento, ¿no? Para Bauman, todo es como que se licúa. El amor no es lo mismo en el amor siglos atrás que el amor del hoy, ¿no? Hoy podemos entender muchos tipos de amor, muchos tipos de relaciones, muchos tipos de familia. Es todo muy amplio y es todo aceptable y está perfecto. Entonces, significa que el amor también es un tema que se ha abierto, ¿no? Empecemos a pensar. Antes era una cuestión como que se entendía lo hétero del hombre y la mujer y de repente todo lo otro era algo insano, si podemos decirlo entre comillas o cualquier otro término que tenga que ver con lo no normal, ¿no? Esto que hoy se entiende como algo aceptable es... Antiguamente era lo anormal. Me fui mucho en el amor, pero lo mismo pasa en todos los otros conceptos. En la sociedad, ¿no? Los tipos de sociedades. Los tipos de sociedades eran de una manera y hoy hay muchos tipos de sociedades. Son tiempos inestables, dice Bauman. No hay tiempo para la profundidad. ¿Se acuerdan cuando hicimos la metáfora en la modernidad que lo profundo representaba la modernidad? La investigación, la ciencia, los descubrimientos, la letra, la palabra, la moral, todo. Representaban tiempos profundos, como decía yo, rigurosos y sólidos. Bueno, la postmodernidad se nos empieza a presentar como que todo puede ser de otra manera. ¿Sí? Como diciendo, está bien todo lo que pasó antes, pero yo creo que las cosas empiezan a cambiar. Lo planteaba Bauman, como muchos otros pensadores de postmodernos, ¿no? No hay tiempo ya para reflexionar mucho. No, no, no. Se viven tiempos mucho más veloces. O sea, lo que hoy vivimos no es la misma velocidad que se vivía antes. Hoy vivimos con ciertas condicionantes que no eran las condicionantes que tenían las culturas antiguas, ni las medievales, ni las modernas. O sea, hoy tenemos otros apresuramientos en la vida. Entonces, esto nos lleva a tener otras conductas, otras maneras de ser. El hombre de hoy, por supuesto, que es diferente en cada una de las culturas, pero es muy diferente el hombre de hoy al hombre de hace 100 años atrás, ¿verdad? Todo es velocidad. Tan es así que tanto es todo velocidad. Que se diseñan las ciudades para la velocidad también, ¿no? Ya veremos si está bien o está mal. Me parece que está mal, pero digamos, ya veremos a lo largo de la carrera. Y ustedes en el taller integrador estudiarán bastante lo que significa estas ciudades del hombre o la ciudad del automóvil, ¿no? Son tiempos lisos y resbaladizos. O sea, no hay nada rebuscado. No, son tiempos claros, simples, se entienden perfectamente. Lo profundo ha salido a la superficie. Si la modernidad eran tiempos profundos, imaginémonos el mar, el océano, tiempos profundos, con contenido, la posmodernidad se nos presenta, que sale todo a la superficie, y nos dice, acá nosotros empezamos a ver las cosas de otra manera. No estábamos dentro del mar, sucedía de una forma, hemos emergido y vemos las cosas que pueden ser de otra manera. Como salir de la caverna de Platón, haciendo una gran, lejana analogía, salir y ver las cosas, ¿no? Digamos de una manera. Esta copa me gusta mucho porque está diciendo que si lo otro era lo sólido, lo posmoderno es flexible y es de descompromiso. Son situaciones líquidas. Si yo toco la copa, cambia de forma el agua y a cada vez que la toco va a cambiar nuevamente de forma distinta. Nunca va a ser igual. Nunca va a ser igual. Porque va a depender de múltiples factores. Entonces, eso es la posmodernidad. Que ya estoy pensando, ya no en ese hombre, obviamente, universal, ¿no? Estoy pensando quizás más ya en que somos personas. El hombre universal se transforma en que hoy somos personas. Ya lo vamos viendo. Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Otra metáfora, ¿no? Hablando de metáfora, siempre de epistemología, permanentemente con las diapos vamos poniendo siempre toda la cátedra metáfora, ¿no? La modernidad empieza a diluirse. Yo dije desvanecerse. No, se diluye. Es como que todo eso sólido empieza como a tener sus puntos débiles. ¿No? Ya veremos en qué indicadores son los que empiezan. Pero es muy importante notar este cambio paulatino de paradigma. En el mapa conceptual muy claramente se puede mostrar qué pasaba antes y qué es lo que empieza a cambiar en esta transición que le llamamos modernidad líquida, ¿no? Es una nueva condición, una nueva condición cultural, por supuesto que sí. Manuel Castells, también otro autor, otro pensador, nace a mitad del siglo XX, 1942, habla de la tecnología, nos habla mucho de este nuevo paradigma tecnológico. Entonces también en este siglo XX aparece la tecnología. ¿Se dan cuenta el proceso de cambio hacia lo liso, hacia lo resbaladizo, hacia lo que se conmociona? Porque claro, la ciencia y la evolución del hombre hacen de que se evolucione en lo tecnológico, obviamente, no sólo en el trabajo, en lo económico, sino en la vida. En la manera de relacionarnos, en la manera de ser sociedad. Y esto acontece en todo el mundo, por lo menos en todo el mundo, que tienen acceso en este inicio a una computadora y hoy, obviamente, a estar conectado en lo que se llamaría en la web, en red, ¿no? La era de la información, habla este sociólogo, profesor, ¿verdad? Las relaciones sociales en las que vivimos atravesadas por interacciones tecnológicas. O sea que hay que entender a las relaciones que tiene hoy la sociedad viviendo en las ciudades, que están atravesadas por las interacciones con la tecnología. El primer golpe que recibe el hombre es el avance tecnológico que le dice usted, señor, vivía de esta manera. Bueno, quizás con esta evolución tecnológica pasa a vivir de otra manera. Va a ser gradual, pero le va a ser conmocionante. Y bueno, eso es un poco la ironía de la situación, pero que es real. La posmodernidad, entonces, podemos decirlo, decíamos recién, si el hombre moderno, y atención con estas cuatro o cinco placas que van a resumirlo perfectamente en todo esto. Si el hombre moderno, moderno, cuatro siglos, ¿sí? Ya entendieron lo que es modernidad. Era universal e indiferenciado, hoy ya no es el hombre. Hoy hablamos de la persona, esa mujer independiente que trabaja, que sale de su casa, que ya vamos a ver si tengo familia, si tengo hijos, pero yo soy yo. Me quiero formar yo. Tengo rostro. No soy todos, soy yo. Me interesa a mí mismo mi capacitación. Me siento identificada. Quiero crecer en la vida. Y no hay ninguna diferencia con el hombre. Nada más importante que yo. ¿Verdad? ¿Está claro? El otro no existe. Soy yo. Me miro en el espejo. Soy lindo. Me quiero. Me corto mejor el pelo, etcétera, etcétera. Yo soy la prioridad, el engrandecimiento de la imagen, ¿sí? Me miro y como si fuera ese extremo narcisismo, ¿sí? Vivimos en este momento de extremo narcisismo. Se observa permanentemente. El foco de la vida está en mí. Y si no, no podemos negar, obviamente, que el teléfono es justamente todo esto. La foto que nos sacamos, que enviamos, las chicas que se sacan la foto y le mandan a la amiga, el amigo que qué sé yo otro. Esta permanente interacción que tenemos con la fotografía, con registrar el instante. No registramos momentos de unas vacaciones. Y luego, no, eso ya no existe. Registramos el instante. Vivimos en una pista de hielo tan importante que todo el tiempo nos estamos resbalando, cayendo y levantando. Pero sabemos que nos tenemos que levantar porque hay que seguir registrando el momento. El hiperpersonalismo, el yo, el hiperpersonalismo, el narcisismo y el pensar solamente en el foco de la vida está en mí. Divertidísimo está todo esto, ¿no? Entonces, la razón que era en la modernidad el factor humano por excelencia se transforma completamente, se licúa ese concepto tan fuerte y aparece algo más fuerte que la razón que es el deseo. El deseo a tener todo. Si yo no tengo el mejor smartphone, si yo no tengo la mejor cámara de foto, no existo. Por eso el yo. Por eso es la crudeza de esta situación. Como un gran cansancio. Hay un autor muy conocido que llama a todo esto la sociedad del cansancio. ¿Qué ha pasado? Si le démonos cuenta. O sea, es un cambio rotundo, ¿no? Pero esto es lo que hoy vivimos. Nada más que le estamos poniendo nombre y apellido a través de determinados conceptos, ¿no? El yo, el hombre, la razón por el deseo. Es una asociación infinita de encadenamientos que no tienen pausa. Hay una búsqueda permanente por el placer. ¿Sí? Ese extremo narcisismo también tiene una directa relación con la búsqueda de placer. ¿Placer en qué? En la fuerza determinante de las decisiones, de las conductas, de la satisfacción inmediata. ¿Pero qué es lo que me satisface? Todo esto tecnológico que me hace estar más cerca y más rápido. No es solamente estar más cerca, es también estar más rápido. ¿Sí? Y si yo no resuelvo las cosas rápidas, nadie tiene paciencia para esperar. No hay paciencia, no hay tolerancia. Queremos todo ya, porque no sé, después tenemos que hacer otra cosa, no sé qué, no sabemos ni qué, pero sí hay que tener velocidad. Vivimos en un momento donde todo está afectado por la velocidad. Aquel que tiene la tranquilidad de ir más despacio, es como que lo ninguneamos, ¿no? Pero capaz que sea el más inteligente y el que más disfruta la vida. ¿Hasta dónde realmente yo tengo una existencia auténtica o tengo una existencia inauténtica como dice Heidegger? O sea, estamos hablando, somos posibilidad. Y como dice Heidegger, también un filósofo muy importante del siglo XX, está diciéndonos que somos completamente posibilidad. Tenemos la amplia gama de posibilidades en la vida de elegir lo que queremos hacer. Y que la única imposibilidad que tenemos sería la muerte, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos para elegir. El que quiere ir más despacio y que quiere ir no tan rápido en la vida, lo puede hacer. Pero esto es lo que está pasando hoy en esta postmodernidad. Domina completamente nuestras conductas, ¿no? Ese deseo, el placer de tener todo, el estar conectado con todo, con la web, con el internet, con el YouTube. Tengo que fijarme qué me han dicho en esto. Tengo que fijarme y entonces estoy permanentemente absorto y estoy inmiscuido en un problema que no me doy cuenta cómo salir, pero tampoco quiero salir, ¿sí? Porque estamos todos así. Entonces, si yo salgo, me transformo en un diferente. Estoy ironizando. Y si me transformo en un diferente, soy un inaceptado. Estoy reflexionando. O sea, mostrar las placas y decir, esto es modernidad y esto es modernidad de qué suma. Suma todo esto a este pensamiento crítico, simplemente, ¿sí? Yo también tengo un teléfono, mis hijas también tienen un teléfono. También hay ausencia de diálogos y cosas así. Nos pasa todo. Estamos insertos todos en esto. Pasamos al otro audio, perdón.